Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Compartir UNRC. Este recorrido que ya hemos iniciado hace algunas semanas para conocer la realidad, en este caso, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Hoy nos toca conocer cómo se trabaja desde la Secretaría Técnica de esta unidad. Para eso estamos con la presencia de la profesora Marcela Moresis, titular de esta Secretaría. Buenos días, profesora, y muchas gracias por acercarse. Buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación y darnos esta oportunidad. Bien, comenzamos conociendo cuáles son las funciones, cómo trabaja la Secretaría Técnica de la Facultad. Bueno, la Secretaría Técnica de la Facultad tiene la característica de estar vinculada con absolutamente todas las partes que conforman nuestra facultad, todas las secretarías, todas las dependencias, ya que tiene como función principal gestionar y administrar todos los recursos. Desde los más simples hasta el presupuesto en su conjunto que posee la facultad. Nuestro plan estratégico de facultad establece como objetivo principal poder brindar una formación de calidad inclusiva, en permanente mejoramiento, actualización, tenemos una facultad donde tenemos una fuerte actividad científica de vinculación con el medio, de transferencia tecnológica. Con lo cual esto requiere que realmente esa administración y esa gestión de los recursos sea lo más planificada y eficiente posible, ¿no? Y entonces, como te decía, no solo esto requiere una vinculación con absolutamente todas las dependencias internas de la facultad, sino también una vinculación hacia las áreas fuera o integrales de la universidad, como todas las secretarías, digamos, de la universidad, ¿no? Recordamos, profesora, que la facultad tiene ocho departamentos. ¿Cómo se hace para gestionar desde la secretaría armoniosamente en los recursos, bueno, en las distintas iniciativas que se impulsan? Exactamente, o sea, como te mencionaba recién, nosotros desde la secretaría, desde la secretaría técnica, se administra y se gestionan todos los recursos. Entonces, es fundamental tener un crecimiento y escuchar, digamos, las necesidades de absolutamente todas las partes que integran a nuestra facultad. Nuestra facultad, como bien vos decís, está conformada por ocho departamentos. Esos ocho departamentos, en sus estructuras o, digamos, sus gobiernos, están gobernados por departamento, consejo departamental, y tienen también la figura de un secretario, que lo denominamos secretario coordinador, pero cumple como la función del secretario técnico en cada uno de esos departamentos. El conjunto de esos ocho secretarios coordinadores forman lo que denominamos la comisión técnica asesora. Esa comisión está coordinada por la secretaría técnica y es justamente en esa mesa donde están los ocho departamentos representados, donde se discuten los lineamientos, se discuten las prioridades, se traen las problemáticas o las necesidades que cada uno tiene, porque también son diversos, ¿no? Los ocho departamentos son diversos y tienen diferentes necesidades o proyecciones. Entonces, a través siempre de esa comisión técnica asesora es donde se establece y se planifica y ahí se delinea hacia donde uno va a gestionar recursos y demás. Por supuesto que esta comisión técnica asesora, coordinada, como decía recién, por la secretaría técnica, siempre es la que lleva, eleva las propuestas y finalmente es el consejo directivo de nuestra facultad quien termina aprobando. Y de esa manera, con esa estructura realmente creemos que se puede tener, como mencionaba recién, una planificación y una gestión adecuada atendiendo todo, el grado, posgrado, las actividades científicas, de vinculación y demás que tenemos. ¿Y esta comisión se reúne periódicamente? Sí, 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 nos reunimos periódicamente y, bueno, periódicamente está la reunión y si no, si ante cualquier cuestión que surja, incluso puede ser específicamente de un área o de un departamento, siempre se convoca y las problemáticas se resuelven en el seno de esa comisión. Profesora, otro de los aspectos que se está trabajando muy fuertemente tiene que ver con la conectividad, bueno, con cuestiones de infraestructura, ¿cómo se está trabajando esos ejes? Bueno, digamos, la comisión, como te mencionaba, es como el órgano que nos permite a nosotros trabajar de una manera armoniosa, ¿no es cierto? Y la herramienta que nosotros tenemos, o nuestro norte, o nuestro eje, es lo que nosotros denominamos el plan integral de infraestructura y equipamiento. Ese plan integral contiene un proyecto también que surgió y fue elaborado en el seno de esta comisión y ese proyecto contiene todos los lineamientos en el cual basamos nuestra planificación y nuestras decisiones, digamos. En el marco de ese plan integral existe el proyecto relacionado a todo lo que tiene que ver con conectividad, red y demás, que, bueno, sabemos que hoy en día es una de las herramientas fundamentales, ¿no es cierto?, para lograr este desarrollo que nosotros pretendemos como facultad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se han ido mejorando estos aspectos? ¿Qué proyectos se han impulsado en los últimos tiempos? Bueno, en el marco de, por ejemplo, en el marco de lo que es infraestructura, se está trabajando fuertemente en establecer como una especie de relevamiento o foto de lo que es actualmente en cuanto a infraestructura nuestra facultad al día de hoy, cuáles son todas las dependencias, incluso los planos que tenemos acerca de toda la infraestructura, para en función de eso establecer cuál hacia futuro, cuáles son las necesidades, qué área hay que fortalecer, qué cuestiones estamos necesitando mejorar y demás. Y eso en cuanto a infraestructura. En cuanto a equipamiento, obviamente nosotros también tenemos un relevamiento plasmado en un sistema donde tenemos hoy por hoy el conocimiento de todo el equipamiento que se tiene en toda la facultad y el estado de ese equipamiento. Si ese equipamiento está operativo, si requiere una reparación, si requiere un reemplazo, si requiere una actualización. Y eso también nos permite, es una herramienta muy poderosa a la hora de pensar en una mejor, en una actualización de lo que tenemos, ¿no es cierto? Y en cuanto puntualmente, vos me preguntabas todo lo que tiene que ver con conectividad y demás, que bueno, ya sabemos hoy en día la importancia que tiene, se está trabajando fuertemente, incluso a través de los planes de virtualización de rectorado, donde ahí se han logrado llevar a híbridas determinados espacios de la facultad, tanto aulas como laboratorios, como espacios de seminario, de reuniones. Y bueno, el objetivo siempre es mejorar en todos los sentidos la conectividad, porque es clave hoy en día para todas las actividades que desarrollamos. Si nosotros pensamos que tenemos, por ejemplo, incluso laboratorios y espacios donde hay tecnología de punta, entonces impensado en no mejorar permanentemente y actualizar todas las cuestiones relacionadas a conectividad. La Facultad de Sactas siempre ha sido pionera en temas de higiene y seguridad. ¿Cómo se van definiendo esas prioridades? ¿Cuáles son las acciones, las capacitaciones que se van organizando en este sentido? Bueno, sí, como bien vos los decís, la Facultad de Sactas ha sido pionera en todas cuestiones relacionadas a la higiene y seguridad. Y la higiene y seguridad siempre es lo que enmarca cualquier acción que uno va a realizar. Esto que yo te mencionaba de nuestro plan integral, edilicio, infraestructura, siempre está enmarcado en las cuestiones a tener en cuenta de higiene y seguridad. De hecho, nosotros tenemos nuestro documento base o mentor que es el plan de investigación y servicio que deben presentar anualmente todos los investigadores y todos los integrantes de nuestra facultad, donde ahí es un instrumento de autogestión de la higiene y seguridad que todo el mundo debe presentar. Entonces, ahí se hace un informe, una declaración de qué manera se trabaja, dónde se trabaja, con qué se trabaja. Eso es un instrumento sumamente importante porque nos permite a nosotros también gestionar la higiene y seguridad. Este documento sumado a un programa de higiene y seguridad que tiene la facultad y que cada dos años se van renovando, ahí están plasmadas todas las acciones en relación a materia de higiene y seguridad. Por supuesto que ese programa de higiene y seguridad está alineado a lo establecido por nuestro sistema de higiene y seguridad de la universidad en este momento, llevado adelante por la Secretaría de Trabajo. Y también hay organización de capacitaciones, incluso para los chicos que están comenzando a cursar las carreras. Sí, sí. O sea, el programa de higiene y seguridad establece o trata de delinear todos los aspectos que debemos mantener, revisar periódicamente en cuestiones de higiene y seguridad. Dentro de esos aspectos hay uno muy importante que está relacionado a las capacitaciones. Nosotros tenemos algunas capacitaciones que podemos considerar ya fijas, como son capacitaciones de primeros auxilios para todos nuestros alumnos, docentes, no docentes que tienen salidas a campo. Hay algunas capacitaciones en relación a esto que mencionaba del plan de protección para actividades de investigación y servicio y permanentemente estamos generando, estamos solicitando a Secretaría de Trabajo, a los especialistas, capacitaciones. Porque también creemos que ese es el eje principal en el cual uno puede mejorar todas las cuestiones de higiene y seguridad. ¿Y cómo es la respuesta de los estudiantes, de todos los integrantes de la comunidad de la facultad frente a estas propuestas de capacitación? No solo que es muy buena, de hecho ayer justamente tuvimos una de las tres capacitaciones que están organizadas en todo lo que tiene que ver en relación a organizar planes de evacuación y empleo de matafuegos y justamente tuvo una convocatoria muy grande. Te decía, no solo que tenemos realmente una convocatoria importante cada vez que las organizamos, sino que también tenemos demandas propias, demandas propias por parte de los distintos sectores que componen a la facultad de determinadas capacitaciones. Entonces, digamos, ahí tenemos un ejemplo más de vinculación de nuestra secretaria, por ejemplo, con Secretaría de Trabajo, que es un área de, digamos, de rectorado. Así que, bueno, esa es una herramienta muy importante y creemos en eso, ¿no? Que ese es el camino. Sin duda, secretaria, entonces, mucho trabajo, constante actualización en estos temas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mucho, mucho trabajo. Pero bueno, es muy lindo y muy gratificante, ¿no? Y, bueno, esperamos realmente desde esta función poder hacer un aporte a la facultad, ¿no? Profesora Marcela Moresi, Secretaria Técnica de las Facultades Actas, muchísimas gracias por haberse acercado a los estudios de UNIRRIO TV y compartir este momento. No, no. Gracias a ustedes por darnos este espacio y para que, bueno, toda la comunidad conozca un poco de qué manera trabajamos en nuestra facultad. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una nueva edición de Compartir UNRC. ¡Gracias! ¡Gracias!